En el día de hoy, estos tres concursantes harán un barco, y veremos quién de estos señores ganará el cofre con oro. Qué ilusión, me gusta ser barcos. Será mayor que ninguno de ustedes me intente ganar, porque si no, le diré a mi madre y se irán a la burguer. Les deseo suerte a los dos, y que gane el mejor. Bueno mis panas, a construir el barco a toda velocidad. Vale mis panas, a ganar el concurso de barcos. No nos vas a ganar, Kío de la Gran Fruta. ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Miren, el tren Tomás. No espera, mi barco. Guay, mi pelo. Kío de la Gran Fruta, ayuda. Oh mira, peces globos. No, mi barco. Al final mis panas, ninguno sobrevivió, así que yo me quedo con el tesoro. No, no, mi bloques. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Gracias!